Páginas que atesoran decenas de cartas donde las dos autoras hacen un maravilloso retrato social y cultural de su época. Hoy el Ayuntamiento de Cartagena ha presentado una obra de teatro y un epistolario fiel reflejo de los obstáculos que tuvieron que sortear. Una correspondencia cruzada entre dos escritoras españolas que es la más extensa publicada hasta el momento y que se ha publicado también gracias a la editora Torremozas. Dos mujeres extraordinarias que se situaron fuera de todos los estándares de su época. Este 2018 se cumplen 40 años de que Carmen Conde se constituyera como la primera mujer en formar parte de la Real Academia Española de la Lengua y María Fegarra fue la primera perito químico que alumbró nuestro país. También encontraremos en sus páginas no solo el retrato de estas dos escritoras en unos años fascinantes, nos llevará a la historia de esa época, a toda la historia de una época, también veremos ese importante compromiso social y cultural de estas dos escritoras. Ellas pertenecen al grupo de escritoras que dieron sus primeros pasos durante el primer tercio del siglo XX. Ambas encontraron en la poesía y la amistad su salvaconducto para huir del obligado papel como amas de casa al que la sociedad las relegaba y ganar un hueco en el escenario público que la literatura y la ciencia les proporcionó. ¡Gracias!